...mix a todo volumen, 95.9 para Monga Fantasía con cariño ...mix a todo volumen, 95.9 para Monga ...mix a todo volumen, 95.9 para Monga Ay, 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 no me hagan llorar, ay, 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 te lo pido por favor. Ay, 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 no me tiene tu amor, ay, 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 te lo pido por favor. Ay, 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 no me hagan llorar, ay, 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 te lo pido por favor. Ay, 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 para 95.9. Para Monda Radio Supermix Para Familia Armas Para Fidel Para Chachito Para Producción de Cayampa Y yo Para Migo Arras de Huerta con Cariño Salud, Robert Chávez Cuando me vuelvo a colar Que ella me está dando no Llego con él, no le importa nuestro amor, nuestra casa muy sola se quedó Los niños me acuerdan de ti Y me preguntan cuándo volverá Yo le he vuelto a mentir Que su mamá se murió Que para el cielo, Dios Dios la llevó Me pongo a llorar, a recordar tu amor Porque sé que nunca Me pongo de olvidar Quisiera morir Arrancarte de mí Aunque tu tensión Me causó dolor Para Migo Arras de Huerta con Cariño Para Migo Arras de Huerta con Cariño Porque tu tensión Porque tu tensión Me causó dolor Y seguimos Y seguimos Quiero para ti Oye Ivana Chirana Para 95.9 de Supermix Para Migo Arras de Huerta con Cariño Para Migo Arras de Huerta con Cariño Alineña También Amores Tú tendrás Riquezas te darán Pero mi corazón Mi cariño Lo tendrás Amores Riquezas te darán Pero mi corazón Mi cariño Lo tendrás Amores Amores Tú tendrás Riquezas te darán Pero mi corazón Mi cariño Lo tendrás Amores Tú tendrás Riquezas te darán Pero mi corazón Mi cariño Lo tendrás Cumbia 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 De la que mi alma, mi amor No te quiero, te amo mi amor Porque volaste paloma, de tu paloma No te quiero, te amo mi amor Te recuerdo mujer, no te puedo olvidar No te quiero, te amo mi amor Porque volaste paloma, de tu paloma No te quiero, te amo mi amor Te recuerdo mujer, no te puedo olvidar Para el 95.99, Supermix